bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por Tecnia Eléctrico. Siempre, siempre damos soluciones. TecnoHospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. En Santa Mónica, consultorio veterinario del Dr. Alfredo Cova, garantía total para el bienestar de su mascota. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero Muy buenos días, 6.23 minutos de la mañana del 11 de noviembre de 2021. 11, 11, 2021. Cielos despejados en el Valle de Caracas, unos 20 grados centígrados. Según la UCAM, 1,2 millones de alumnos, 1,2 millones de alumnos. Esto es una ciudad mediana, ¿no? Una ciudad mediana tendiendo a grande. Y 166.000 maestros abandonaron las aulas en los últimos tres años. Más de 40% de quienes abandonaron el Sistema Educativo Nacional emigró, indica un estudio del Centro de Innovación Educativa de la Universidad Católica Andrés Bello. La nota de Karina Villarreal dice, como sigue, el Centro de Innovación Educativa de la Universidad Católica Andrés Bello realizó un muestreo nacional sobre el estado de la educación. Los resultados arrojaron que en los últimos tres años 25% de los maestros y 15% de los estudiantes de los niveles básico y medio abandonaron las aulas. Además, se reveló que 85% de los planteles no cuentan con internet. 85% de los planteles no cuentan con internet. Ahora, alguien que me explique a mí cuál es la payasada entonces de decir que este año, año y medio de la pandemia, hubo clases por internet. 69% representa carencias, presenta carencias agudas en el servicio eléctrico. Y 45%, 45%, la mitad de los planteles no cuentan con servicio de agua. El Estudio Diagnóstico Educativo de Venezuela 2021, diseñado y desarrollado por el Centro de Innovación Educativa, CIED, precisó que 1,2 millones de estudiantes desertaron, mientras la cifra de abandono de docentes es de 166.000. Eduardo Cantera, director del CIED, indicó que la investigación se efectuó debido a la ausencia de datos oficiales sobre el asunto, pues el gobierno realizó en 2014 la última consulta nacional por la calidad educativa. De acuerdo con el diagnóstico, la población estudiantil de primaria y bachillerato en este 2021 es de 6,5 millones. Eso representa una disminución sustancial al compararlo con los 7,71 millones de alumnos inscritos en el sistema educativo en 2018. Esto quiere decir que en los últimos tres años el número de alumnos se redujo 15,6%, o dicho de otra forma, 1,21 millones de niños y adolescentes abandonaron las aulas, lo que en promedia unos 400.000 por año. En cuanto al número de docentes, en 2021 se contabilizó una plantilla de 502.700 maestros frente a los 699.000 que trabajaban en las escuelas y liceos del país en 2018. Tanto en el caso de los alumnos como en el de los profesores, poco más del 40% de los que desertaron emigraron del país. El resto permanecen en Venezuela, destaca el informe. En lo que respecta a la infraestructura escolar, el estudio determinó que 3 de cada 10 colegios presentan al menos 4 carencias esenciales. Las más comunes se relacionan con servicios de salud, 93%, internet, 85%, salas de teatro o músico, 85% también, unas décimas menos que internet. Laboratorios, 79%, electricidad, 69%, agua, 56%, canchas, 46,8% y salones, 17,6%. Nos interesaba saber si la institución, a pesar de las dificultades que tiene, puede continuar brindando atención. Hay escuelas rurales que no tienen ni agua ni electricidad, pero siguen realizando actividades con los muchachos. Pero hay escuelas que están paralizadas porque comentan que es imposible mantener a los niños dentro del plantel sin estos servicios. Por otra parte, el estudio advierte sobre lo que llama escuelas fantasmas. Con esto se refiere a planteles que aparecen registrados en la data del Ministerio de Educación, pero que en la práctica ya no existen. Hemos ido a campo con el listado de estos planteles y hemos visto que ya no existen. Son solo cuatro paredes. Nos conseguimos con una infraestructura caída y con cantera. Aterrador. Aterradora la data del informe sobre educación de la Universidad Católica Andrés Bello en una jornada en la que también Juan Guaidó ha dicho que no abandonará la lucha hasta lograr elecciones presidenciales libres. Este es el titular de La Patilla. En realidad lo que dijo Guaidó es que no abandonará la presidencia interina hasta que haya elecciones libres. El presidente encargado de la República de Venezuela y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reiteró que seguirá luchando hasta lograr elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y transparentes, encaminadas a recuperar la democracia en el país. El mandatario hizo la afirmación frente a las declaraciones polémicas expresadas de algunos dirigentes del G4 que sugieren el cese de sus funciones de la presidencia interina. Mi mandato es muy claro y me apego a la Constitución, a la defensa de lo que nos quedó hoy en Venezuela de vida republicana, que es el mandato del artículo 233. Entrevistado este miércoles por el dirigente político Andrés Velásquez en su programa Contigo, transmitido por RCR, por esta casa de radio, Guaidó fue enfático al asegurar que a la dictadura no le van a entregar la República e insistió en que el foco central del gobierno interino y de la unidad democrática es defender la Constitución hasta lograr una elección presidencial libre y justa en Venezuela. Agregó que el artículo 233 de la Constitución no tiene que ver con la defensa y resistencia, tiene que ver con la defensa y resistencia de la democracia en Venezuela, no de Juan Guaidó. Mi aspiración es ver libre a Venezuela. Hoy soy presidente reconocido por 60 naciones del mundo. Las aspiraciones presidenciales que tenga cualquiera serán posibles solamente en democracia. Un mensaje muy directo hacia, por ejemplo, Enrique Capriles. No es momento de luchas partidistas, sino de unión y reconstrucción de la unidad en Venezuela. Guaidó confía en la unidad de los partidos democráticos para enfrentar al régimen, defender a los venezolanos y la república. En ese sentido, espera que cada organización política fije su posición sobre la continuidad del gobierno interino. El jefe de Estado afirmó que están dispuestos a retomar el diálogo en México con la dictadura de Nicolás Maduro y reiteró que la tragedia venezolana pasa por una elección presidencial libre y justa. El llamado es a volver a México y nuestra determinación a lograr un acuerdo de salvación nacional. Nuestra determinación de frenar los crímenes de lesa humanidad, de que haya justicia. Guaidó confesó que tiene una cauta esperanza sobre este proceso en México. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a una dictadura, dijo. Al ser consultado sobre la situación de la empresa Monómeros, el presidente Guaidó reafirmó que los activos son de los venezolanos. Por tal razón, indicó que es fundamental la rendición de cuentas, establecimiento de responsabilidad, auditoría externa, reordenación o reestructuración. Por ello, propuso un decreto presidencial sobre el caso. Sin embargo, dijo que por diferentes razones dos fracciones parlamentarias no lo respaldaron. Recordó que este martes aprobó la designación de una comisión de seguimiento y reestructuración de la empresa Monómeros, la cual debe rendir resultados inmediatos y declarar el país sobre el caso. Hablar de democracias, hablar de transparencia, rendición de cuentas, equilibrio de poderes y el contrapeso de eso debe ser nuestra lucha esencial. Noticias llegan desde Estados Unidos. Noticias llegan desde Miami. Ah, bueno, también hay una nota aquí de Guaidó. Voy a leerles otra nota de Guaidó primero que advirtió a Vladimir Padrino López sobre apertura de investigación en la CPI. Esto es una nota de monitoreamos. Dice cómo sigue. El presidente interino Juan Guaidó advirtió al ministro de la defensa del régimen de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, ante la apertura de la investigación en la Corte Penal Internacional por Crímenes de Leshumanidad en Venezuela. En diálogo con Andrés Velásquez por RCR, Guaidó aseguró que le anunció el fiscal de la CPI, Karim Khan es un campanazo para todos los que están en el entorno de Maduro. ¿Qué dice hoy Vladimir Padrino de la CPI? ¿Qué dice la Fuerza Armada? ¿Qué dicen los que ya están presos para tratar de simular justicia por la venida del fiscal? Cuestionó el líder opositor al destacar que el tribunal de la Haya investigará la cadena de mandos responsables por los crímenes cometidos en el país. Hay un famoso dicho que cuando veas las barbas de tuve sin arder, pon las tuyas en remojo. Resalto además que la CPI no solo procesa a quienes dieron la orden, quienes la ejecutaron, sino también a quien permite que esos crímenes sucedan teniendo la capacidad para detenerlo. Pero les contaba, 6.32 minutos, que llegan noticias de Miami y ahora el régimen de Nicolás Maduro sí está metido en un auténtico berenjenal porque pasó de ocultarlo a declararlo diplomático, después casi que héroe de la patria. Y ahora se revela que Alex Saab se reunió con agentes de Estados Unidos antes de ser arrestado en Cabo Verde. O sea que a todos los títulos anteriores habría que agregarle al de patriota no, porque no sería un patriota, sino todo lo contrario. Patriota cooperante, ¿no? De cooperante con Estados Unidos antes de ser arrestado en Cabo Verde. ¿Qué pensará de esto Gipsy Gastelo, chico? El empresario colombiano Alex Saab se reunió en secreto con la policía estadounidense para proporcionar información de inteligencia contra el régimen de Nicolás Maduro. Estoy leyendo, monitoreamos. Antes de ser arrestado en Cabo Verde en 2020, según nuevos documentos judiciales a los que tuvo acceso la agencia P. Se trata de documentos del juicio contra Bruce Bagley, quien fue arrestado en 2019 y será sentenciado la próxima semana en un tribunal de Miami de Manhattan por dos cargos de lavado de dinero vinculados a casi tres millones de dólares en pagos que recibió de Saab. Por cierto, Bruce Bagley también escribía informes muy optimistas sobre Venezuela y sobre el régimen de Nicolás Maduro. Era parte del pago, me imagino. En una solicitud de indulgencia, el abogado de Bagley argumentó que a su cliente se le dijo que los pagos eran para ocultar pagos a los abogados en Estados Unidos que acompañaban a Saab a las reuniones con agentes estadounidenses en las que se le pidió y supuestamente proporcionó información de inteligencia sobre el régimen chavista. ¿Hacia dónde derivará el frío Alex Saab, no? ¿Será hasta shut up Alex Saab, no? ¿Cállen Alex Saab, será? Sin embargo, no está claro que se discutió en las reuniones que no se han informado previamente, ni si Saab ofreció alguna ayuda significativa o simplemente aprovechó la oportunidad para tantear la investigación estadounidense sobre sus propias actividades. Desde Estados Unidos, Alex Saab niega haber cooperado con Estados Unidos desde la cárcel. Dice, ha sido leal al chavismo y esta es una nota que trae Caragota Digital y que en algún momento abrirá. Y abrió, gracias. El empresario colombiano Alex Saab detenido en Estados Unidos por conspiración para lavar dinero, negó haber cooperado con las autoridades de ese país. La defensa del contratista subrayó que ha sido leal al chavismo durante sus operaciones. Alex Saab también dice que las declaraciones de que ha cooperado con las autoridades de Estados Unidos en contra de los intereses de Venezuela son totalmente falsas, señala un comunicado firmado por David B. Ripken Jr., socio de la firma Baker y Settler y que es uno de los abogados de Alex Saab. En todo momento, dice, Alex Saab ha sido un ciudadano leal de Venezuela y ha conducido todas sus actividades con conocimiento total y la bendición del gobierno de Venezuela. Bueno, esperemos que esto tampoco no se vaya a volver un boomerang en su contra, ¿no? Porque cuando dice yo he hecho todas mis actividades con el conocimiento y la bendición del gobierno de Venezuela, si sale por ahí algo que sea ilegal o más ilegal, este, bueno, va a estar metido en otros problemas. Ese es el problema de la gente que empieza, se enreda en las mentiras, ¿no? Empezaron ocultándolo, luego lo promovieron a héroes de la patria, luego lo hicieron venezolano, lo convirtieron en diplomático. ¿Y qué pasa si ahora resulta que Alex Saab andaba en otros pasos, en pasos que no conocía el régimen de Maduro? Bueno, van a tener que cargar con eso. Fiscalía de Estados Unidos pide un año de cárcel para ex profesor de Miami que lavó dinero de Alex Saab. Este es el caso de Bruce Bagley, quien usó cuentas bancarias en su nombre y en el nombre de una compañía que creó en Florida con la que blanqueó 2,5 millones de dólares. La injusticia de Estados Unidos solicitó 12 meses de prisión para Bruce Bagley, ex profesor de la Universidad de Miami que se declaró culpable de lavar dinero de Alex Saab. Poca cárcel, ¿no? Pero una persona que lava dinero. Bueno, obviamente le quitaron el dinero y ese es suficiente castigo. La defensa de Bagley, por su parte, pidió al juez Jeff Rakoff que preside el caso, que la sentencia equivalga al tiempo que ya Bagley pasó en prisión desde su detención en octubre de 2019. Con ello busca que, por lo tanto, recupere la libertad de inmediato. Esto según documentos publicados en las últimas horas en un tribunal de Nueva York. Bagley, de 75 años, se declaró culpable en junio de lavar más de 2 millones de dólares, por lo que podría ser encarcelado por entre 46 y 75 meses con base en el acuerdo que alcanzó cuando admitió su culpabilidad. Según la fiscalía, el acusado usó cuentas bancarias en su nombre y en el nombre de una compañía que creó en Florida. Con ellas blanqueó 2,5 millones de dólares que recibió entre noviembre de 2017 y agosto de 2018. Antes de que el ex profesor declare el próximo 16 de noviembre, los abogados de Bagley y los fiscales enviaron al juez sus argumentos para defender la sentencia que propone. La fiscalía sostiene que una sentencia de cárcel es necesaria como un elemento disuasivo porque su conducta fue grave y porque el acusado no muestra remordimiento, pero reconoce que su edad avanzada y su salud deben ser tomadas en consideración. De igual manera, la fiscalía insiste al juez en que Bagley era consciente de que el dinero que lavó procedía de un plan de SAP para sobornar a políticos venezolanos para que pudiera desviar dinero del programa de ayuda alimentaria de Venezuela que estaba destinado a beneficiar a los pobres. Y en más noticias de corrupción surgida en Venezuela, en Venezuela la justicia española autoriza la extradición del guardaespaldas de Chávez a Estados Unidos. Siempre digo que cuando esta historia se escriba, uno de sus capítulos más inverosímiles será el de cómo la enfermera de Hugo Chávez llegó a ser tesorera nacional. Este es el esposo de Claudia Díaz Guillén. Adrián Velázquez es reclamado por delitos relacionados con blanqueo de instrumentos monetarios y blanqueo de capitales. Las autoridades rechazaron los argumentos de la defensa. La audiencia nacional española decidió aprobar la extradición a Estados Unidos de Adrián Velázquez Figueroa, ex jefe de seguridad del fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez. La sala penal de la audiencia explica en un fallo de fecha 5 de noviembre, dado a conocer este miércoles, es decir, ayer, y al que tuvo acceso la voz de América que aceptó la extradición de Velázquez, solicitada por las autoridades judiciales estadounidenses, para ser enjuiciado por delitos relacionados con blanqueo de instrumentos monetarios y blanqueo de capitales. El texto recuerda que las acusaciones contra Velázquez están relacionadas a las de Raúl Gorín, propietario del canal de televisión privado Globovisión, y Claudia Díaz Guillén, esposa de Velázquez y ex tesorera venezolana entre 2011 y 2013. Según los señalamientos de la justicia estadounidense, los acusados habrían participado en una estratagema corrupta para beneficiarse del control de cambio. En este sentido, Gorín habría ofrecido, autorizado y pagado millonarios sobornos a Díaz, incluso a través de Velázquez, para este fin. Hace menos de un mes, la Audiencia Nacional ya había aceptado la extradición de la esposa de Velázquez, Claudia Díaz, a Estados Unidos. El fallo de la justicia española sobre Velázquez indica que la resolución no es firme y frente a ella cabe recurso de súplica a interponer ante el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. La justicia española también tiene que resolver sobre la solicitud de extradición de Estados Unidos contra Hugo el Pollo Carvajal, ex jefe de inteligencia venezolano señalado por cargos relacionados con el narcotráfico. Dos titulares para cerrar. Les cuento que nuevamente, o sigue siendo noticia, aunque no esté en los medios, lo que sucedió en San Juan de las Galdonas y en San Juan de Unare el lunes. Dice, pregunta el pitazo, se pregunta el pitazo y me imagino responde qué se sabe sobre lo que ocurrió en San Juan de Unare. Habitantes de San Juan de Unare y de las Galdonas en Sucre manejan dos hipótesis que justifican el despliegue policial. La primera fue que fue por el robo o tumbe de un dinero proveniente de la venta de drogas. La segunda fue un secuestro. Es un hecho que actuaron miembros de organismos de seguridad enviados desde Caracas. El despliegue del operativo mixto de organismos de seguridad en la parroquia San Juan de Unare, en el sitio Arismendi del Estado Sucre, realizado hasta el lunes 8 de noviembre, donde supuestamente mataron a Gilberto Hernández el Maloni y unos 16 miembros de su banda delictiva, acrecentó la angustia de los lugareños. Muchas interrogantes arropan a los habitantes de las parroquias involucradas. Habitantes de Unare dijeron al equipo del pitazo este miércoles 10 de noviembre que al pueblo llegaron más de 500 funcionarios provenientes de Caracas, pertenecientes al CICPC, la PNB, el SEBIN, la GNB y la Brigada de Acciones Especiales. En la población se escuchan dos hipótesis sobre qué ocurrió para que se desencadenara el operativo policial y militar. La primera es que el enfrentamiento se inició por el robo o tumbe de un dinero proveniente de la venta de drogas del llamado cartel de los soles. La segunda por el secuestro de una persona de la que no se conoce la identidad, pero ha de ser muy importante en tanto y en cuanto 500 policías fueron movilizados para ello. Pero en el caso del tumbe del dinero también exponen dos versiones. La banda de Maloni robó un barco al clavo cerca de Unare, pero otras fuentes destacan que el atraco ocurrió en una lancha ubicada más hacia los lados de Margarita. En ambos casos se habla de millones de dólares. Nunca había visto tantos funcionarios aquí armados y vestidos de negro. Dos policías dijeron a la población que iban a dejarnos la zona limpia de delincuentes, dijo un habitante de Unare. De acuerdo con las fuentes consultadas, el operativo contó con el comando del director del SEBIN, el general González López y la máxima autoridad de las FAES, José Miguel Domínguez. Las mismas fuentes, quienes prefieren reservar sus nombres por temor a represalias, explicaron que aviones, barcos, vehículos blindados y funcionarios que ingresaron por las montañas del Cerro El Humo tomaron por sorpresa Maloni, conocido en la población como Picurito, quien se enfrentó con los funcionarios. Durante el intercambio de disparos supuestamente mataron a 17 hombres, entre ellos Maloni, pero las autoridades no lo confirman. Un habitante del municipio Arismendi, quien también pidió reservar su nombre, se comunicó vía telefónica con el pitazo para dar a conocer más detalles de la operación que comandaron los directivos nacionales de los cuerpos de seguridad. Detalló que el despliegue se había anunciado en Munares de hacía 15 días. Diversas fuentes identifican con el nombre de Vic Mar, sin apellido conocido al supuesto propietario del dinero presuntamente robado por la banda de Maloni. Afirman que Vic Mar es de Sucre, pero que vive en Margarita. La operación del lunes dejó también cuatro funcionarios heridos de vale en las piernas y al copiloto de una avioneta con heridas por las esquilas provocadas al romperse el vidrio de una ventana cuando integrantes de la megabanda comenzaron a disparar contra la aeronave. Estos heridos se encuentran estables y fueron trasladados a un centro clínico en el estado Nueva Esparta. A pesar del hermetismo de los organismos de los cuerpos de seguridad sobre el operativo, se conoció que este miércoles 10 de noviembre ingresaron 13 cadáveres a la muerte del Hospital Santos Aníbal Dominici de Carúpano, los cuales aún no han sido reconocidos por los familiares. Los familiares denunciaron que los cuerpos estaban envueltos con bolsas negras y que supuestamente fueron trasladados a una fosa común en Carúpano. El activista de derechos humanos, Marino Alvarado, rechazó el silencio de las autoridades frente a lo ocurrido en San Juan de Unares. A través de su cuenta Twitter hizo mención al ministro del Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo y criticó que ninguna de estas autoridades se pronunció formalmente. También cuestionó que pocos medios informen sobre lo ocurrido. Se normaliza la violencia institucional de policías y militares en medio de una impunidad estructural. Uno dice ciertamente que no están enfrentándose a angelitos, ¿no? Esta gente no se enfrenta con angelitos, se enfrenta con criminales endurecidos, pero cuando uno mira las motivaciones, uno dice bueno, ¿qué está pasando aquí? Si fuera por erradicar el tráfico de drogas, ese operativo se hubiera tenido que haber producido hace años, ¿no? La primera reflexión que uno puede hacer sobre este tema. Estaremos muy pendientes de lo que publica para comunicárselos a ustedes, esa que está titulada, ya en RCR 750M, y saben que volveremos a hacer 750M tan pronto como retorne la democracia a nuestra querida Venezuela. Hay menestares en la dirección de la estación, César Arteaga, en los controles quienes habla Pedro García Otero. Hacemos este programa que llega a ustedes como cortesía de Tecno Hospitalaria y no vamos para servirle. De Tecnoeléctrico siempre dando soluciones y del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova en Caracas, garantía total para el bienestar de su mascota y justamente vamos con publicidad. A usted que quiera su animalito le va a interesar que yo le recomiende el consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova en Santa Mónica, donde ofrecemos atención especializada tanto a animales grandes como pequeños, incluso a peces, caballos o monocoyes, por ejemplo. Tenemos servicio de medicina interna, atención preventiva, cirugía selectiva, vacunación y peluquería canina para los consentidos de la casa, los peludos. Búsquenos en las redes sociales como arroba DR Alfredo Cova, llámenos al 0212-661-1546 y 0414-1277947, Avenida Arturo Michelena, Calles Manuel Díaz con Damas o Villalba, consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía total para el bienestar de su mascota. Hablarles también de Tecno Hospitalaria, porque los insumos que usted necesita para clínicas, médicos o pacientes, todo lo tenemos en www.tecnohospitalaria.com, donde usted puede realizar todas sus consultas y hasta hacer su pedido con Deliverio Picón. Les quiero informar, aunque esto sea parte de la publicidad, que el COVID no está jugando carrito y que en Tecno Hospitalaria usted puede conseguir todo lo que necesita para protegerse y proteger al personal de su empresa de la enfermedad, mascarillas, guantes de examen, geles antibacteriales, bragas de protección biológica y muchísimo más. 0212-919-9549, arroba Tecno Hospitalaria en Instagram o www.tecnohospitalaria.com. Innovamos para servirle y tenemos todo lo que usted necesita para combatir el COVID-19. Y hablarles también de Tecno Eléctrico, porque en reparación de decodificadores de cualquier marca, de cualquier proveedor de televisión satelital, de microondas, de televisores, de tipos de sonido, todo puede volver a funcionar si usted lo pone en las manos de nuestros técnicos competentes que le ofrecen revisión sin costo, garantías sobre el trabajo, respaldo de una empresa. Y lo que yo siempre digo, le evitan el sabaneo de repuestos, que es una de las cosas más fastidiosas cuando a uno se le daña un equipo, un aparato. Llámenos al 0412-806-2591 o síganos en Instagram con arroba Tecno Eléctrico donde siempre, 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 siempre damos soluciones. El Neo Maduro ofrece emprendimiento, ofrece fondos para el emprendimiento y acepta luego de casi 20 años la asistencia de la Organización Internacional del Trabajo para mejorar condiciones laborales. En la reunión 343 del Consejo de Administración de la OIT se aprobó una resolución que permite continuar el diálogo tripartito para conquistar reivindicaciones en beneficio del trabajador venezolano, cuyo poder adquisitivo ha disminuido notablemente en los últimos años. Alguien me comentaba ayer un directivo de un gremio, los grandes gremios de Venezuela, de los grandes gremios empresariales, que bueno que las reuniones con el chavismo y con funcionarios del chavismo se han hecho cotidianas, se han hecho cosas de todos los días que el chavismo a veces escucha y a veces no, pero bueno, a veces escucha, lo cual es un enorme avance con respecto a lo que sucedía cuando el empresariado era tratado con la lógica del enemigo, lo que entre otras cosas nos trajo hasta aquí. En el marco de la reunión 343 del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, que se efectuó en Ginebra, Suiza, se decidió aplicar la máxima presión de los mecanismos de control de esa organización al Estado venezolano para la recuperación del diálogo social, herramienta para conquistar libertad sindical y salario decente, informó Leida Marcela León, presidenta de la Central de Trabajadores, así Venezuela. Entonces el pitazo, en declaraciones desde Ginebra, la dirigente sindical informó que el gobierno de Nicolás Maduro aceptó la resolución de la OIT que se aprobó por consenso tripartito y que contempla asistencia técnica y presencia en el país de la entidad para dar respuesta efectiva a las necesidades de los trabajadores. La presidenta de la Central ACI Venezuela y su secretario general, José Vicente Rivero, sostuvieron una reunión con el director general de la OIT, Guy Ryder, a quien describieron el rostro de la pobreza de los trabajadores venezolanos, la precarización de los derechos laborales, la ausencia de trabajo decente, la pulverización del salario y las prestaciones sociales de los trabajadores luego de tres reconversiones monetarias. Los dirigentes sindicales explicaron a Ryder la necesidad de fortalecer el diálogo tripartito con asistencia técnica y la designación de una personalidad de la oficina de la OIT en Venezuela para construir empleadores, trabajadores y gobierno los consensos necesarios para lograr un ingreso vital de emergencia que permita a los habitantes de nuestro país resistir la pobreza multidimensional, la pobreza crítica, la pobreza extrema y la pobreza de ingreso. Mientras tanto, Espacio Público, la ONG Espacio Público denuncia el quinto hostigamiento hacia el periodista Roberto Dennis y esto debió haberlo incluido en el bloque en el que hablaba sobre Alex Saab, porque bueno, obviamente tiene que ver todo con el caso de Alex Saab. La etiqueta numeral Dennis Extorsionador se posicionó en Twitter, red en la que algunos internautas acusan al periodista de difamar al empresario colombiano Alex Saab detenidos en Estados Unidos, detenidos en Estados Unidos por acusación de blanqueo de dinero. Yo tuve el honor y el gusto de conocer a Roberto cuando éramos ambos periodistas del Universal. Yo era el jefe de la sección Caracas y él era un reportero de economía. Yo había sido reportero de economía y coordinador de economía también en esa sección. Bueno, mis relaciones con la sección de economía eran muy fluidas y Roberto realmente es un tipo con dos pasiones. El periodismo, pasión fundamental, y el fútbol, bueno, le gusta mucho el fútbol y es un competente jugador de fútbol. Un buen tipo. Yo, la verdad, no creo que Roberto esté metido en nada raro, todo lo contrario. Los que están metidos en cosas muy raras son los que lo acusan. Y desde aquí, por supuesto, mi solidaridad con Roberto Dennis. La organización no gubernamental Espacio Público denunció en Twitter este miércoles 10 de noviembre que esta es la quinta vez que se hostiga al periodista de investigación de Armando.info Roberto Dennis a través de las redes sociales. Esta oportunidad en la red social Twitter se posiciona en los primeros puestos la etiqueta numeral Dennis Extorsionador. Allí se pueden leer mensajes de ataque contra el periodista. Por ejemplo, algunos usuarios lo tildan de corrupto y piden su encarcelamiento por difamación. Ya digo, si al final se descubre, si al final de este camino se descubre que Alex Saab cooperaba, sí cooperaba con las autoridades de Estados Unidos, yo no sé dónde iba a meter la cabeza. En su tuit Espacio Público resalta un comentario del oficialista Jorge Arreaza, actualmente ministro de Industria y Producción Nacional. Pobrecito, vale. Debe ser que él no hostiga, acosa, calumnia, agrede, amenaza y ataca a los demás con denuncias sin sustento y objetivos políticos inconfesables, escribió el funcionario. Muchos de los mensajes son a favor de Alex Saab, empresario detenido de Estados Unidos y acusado por blanquear dinero. No le paren mucho a eso porque la mayoría son bots. Algunos internautas sostienen que las investigaciones que ha publicado el portal tienen el objetivo de difamar y aseguran que Denis extorsionó al colombiano. El periodista venezolano denuncia diversas oportunidades que el gobierno Nicolás Maduro ha remitido contra él por ser uno de los comunicadores que han investigado en los últimos años los negocios de Saab. Incluso el 15 de octubre las autoridades allanaron la casa de sus padres y emitieron una orden de detención contra él. El periodista vive fuera del país desde 2018. Denis también denunció en una oportunidad que los seguidores de Saab lanzan acusaciones falsas en su contra. Son las seis cincuenta y tres y me queda la mitad del programa. Así que vamos a correr con esto. Juicio por el asesinato del capitán Acosta Arevalo fue suspendido. Juicio por el asesinato del capitán Acosta Arevalo fue suspendido. La audiencia de juicio por el homicidio del capitán de la Armada venezolana Rafael Acosta Arevalo, que se tenía prevista para este martes 3 de noviembre, fue suspendida debido a que los dos militares enjuiciados están contagiados por COVID-19. Así lo informó la coalición por los derechos humanos y la democracia a través de su cuenta en Twitter. En trépito le dice Diosdado Cabello a los observadores de la Unión Europea. Nuevo ataque de Diosdado contra los observadores de la UE. Así lo dice la patilla. Diosdado Cabello tocó este miércoles a los miembros de la misión de observación electoral de la Unión Europea, acusándolos de meterse en los asuntos internos de Venezuela. ¿Para qué los invitaron entonces? A juicio de Cabello, los observadores son unos intrépitos que quieren meterse en los asuntos de Venezuela y les advirtió que la nación caribeña es un país libre, según recoge un comunicado del PSU. Por eso, durante un acto electoral, exhortó sus simpatizantes entrevistas a poner en su sitio a quienes pretenden entorpear el proceso democrático, soberano e independiente. La función de un observador internacional no es meterse en los asuntos internos de un país, eso no es problema suyo. Usted no vino para acá, a ver si la oposición se va a unir o no se va a unir, afirmó. 6.54 minutos. Mientras tanto, Leo, monitoreamos, dice, candidatos LGBT esperan ganar espacios el 21 de noviembre para impulsar los reconocimientos de derechos humanos. Las elecciones regionales y municipales el 21 de noviembre tendrán la particularidad de contar con más de una decena de candidatos abiertamente gays y lesbianas, quienes aspiran a ganar espacios de poder para desde allí impulsar el reconocimiento y respeto a sus derechos humanos. Quizá no es el cargo más idóneo, ¿no? El de alcalde o gobernador, aunque se pueden hacer grandes cosas desde una alcaldía y una gobernación en favor de los derechos LGBT, pero bueno, digamos que sería más lógico si lo intentaran en el Parlamento, ¿no? Desde donde se hacen las leyes para cambiar las situaciones. Reportan fuerte bajón eléctrico en varios estados de Venezuela este 10 de noviembre. Por cierto, ayer el chavismo aprobó en la Asamblea Nacional la ley del teatro, ¿no? Uno no sabe si el Estado de Derecho está metido en esta ley o no está metido, pero es todo un símbolo, ¿no? Que el Parlamento electo en 2020, designado en 2020, apruebe la ley del teatro como una gran prioridad. Bueno, les hablaba del fuerte bajón eléctrico en varios estados de Venezuela este país. Este miércoles, perdón, 24 escuelas del país suspenden clasos por casos de COVID-19 este 10 de noviembre. Hay un brote de COVID en las escuelas. Academia Nacional de Medicina pide aplicar el semáforo de acceso en los mercados populares del país. Todo esto tiene que ver con COVID-19. Falleció a los 106 años una de las mujeres más longevas del país como consecuencia justamente del COVID-19. La señora, ya les voy a decir el nombre, la computadora me está echando broma. Está lenta hoy. Bueno, y para terminar, no me sale el nombre de la señora, 106 años. Para terminar, encuentran el cadáver de una niña de 5 años aproximadamente en un basurero en Okumana del Tuyo. Se está plenando la identidad de la niña. 657, hoy es 11 de noviembre de 2021. Ya les cuento el nombre de la abuelita que murió de COVID porque finalmente me abrió la nota. Bueno, ahora no quiere correr hacia abajo, ahora no quiere desplazarse la pantalla para yo poder ver cómo se llamaba la señora. Aquí está. Vamos a ver. La señora se llamaba Antonia Leóncia Almérida de Márquez, 106 y oriunda de Aragua de Barcelona. Hoy es 11 de noviembre. No quiero dejar pasar esta fecha. Para mí es personal. Para mí es importante y fue importante hace 30 años. Hoy se están cumpliendo 30 años de la muerte del gran Farruz Bulsara, conocido popularmente como Freddie Mercury. Para mí, uno de los mejores cantantes, una de las mejores voces de todos los tiempos. Para mí, lo que no podía yo prever en 1991, cuando murió Mercury, y a mí me pegó casi personalmente, era que 30 años después yo viera niños de 13 y 14 años contando y hablando sobre Queen y sobre Freddie Mercury. Así que mi recuerdo para él, una de las mejores voces para mí, la mejor voz que he escuchado en toda mi vida. Como decían de Gardel, cada año canta mejor. Bueno, Freddie Mercury igual, cada año canta mejor, sobre todo si uno lo compara con estos reggaetoneros de hoy. Es el Gardel de nuestra generación. Así que bueno, un recuerdo para él, Dios salve a la reina. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la mañana Con Pedro García Otero Este programa fue presentado por Tecnia Eléctrico. Siempre, siempre damos soluciones TecnoHospitalaria.com La calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos En Santa Mónica, consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía total para el bienestar de su mascota RCR 750 AM Porque lo